Hola, antes de comenzar con esta explicación, les sugiero que tengan un conocimiento acerca de vectores. Voy a explicar acerca de trigonometría y análisis vectorial. Porque el efecto de un análisis vectorial es muy importante el uso de las funciones trigonométricas. Estas son las funciones trigonométricas básicas, que las vamos a aplicar a los triángulos rectángulos. Hay triángulos rectángulos porque tienen un ángulo recto, el cual es de 90 grados, este es el ángulo recto. Si un triángulo no tiene un ángulo recto, supongamos que el triángulo esté así, no tiene ningún ángulo recto. Es decir, va a haber un ángulo recto cuando uno de los lados esté vertical, no esté inclinado, ningún grado. Entonces, estas son las funciones trigonométricas básicas. Dice allí que el seno del ángulo A, es decir, este es el ángulo A, es igual al cateto opuesto, es decir, el cateto opuesto que es A. Es igual a A entre la hipotenusa, que es el lado más largo, entre C. Luego, el coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente, que es el lado que no está opuesto, es este, el lado B. Es B, es B entre la hipotenusa. Ahorita voy a dar un ejemplo práctico. Y luego la tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto, que es A, entre el lado adyacente, que es B. Teniendo estas bases, podemos realizar un ejercicio práctico. Pero antes voy a explicar algo del teorema de Pitágoras. Si nosotros conocemos las magnitudes del lado A y el lado B, podemos encontrar el lado C, lo cual significa que C, esta es la ecuación del teorema de Pitágoras, es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ahora voy a realizar el ejercicio práctico. Aquí en la imagen se ilustra una pala cargadora con el cilindro BC. Es decir, este cilindro, este. Este que está aquí, este, cilindro BC. En posición vertical, dice aquí que utilicemos trigonometría para determinar la longitud requerida del cilindro para orientar el brazo AB en la configuración mostrada. Es decir, dice aquí, longitud que se necesita. Entonces, vamos, primeramente observemos aquí, aquí está un triángulo, fíjese, un triángulo. Conocemos, conocemos su ángulo, son 35 grados respecto a la horizontal. Luego, conocemos la longitud, si se dan cuenta, aquí está la longitud de la hipotenusa, de este lado más grande, que es 96 pulgadas. Voy a dibujar aquí el triángulo. El lado más grande, tiene una magnitud de 96 pulgadas. Este es el lado AC. Y este es el lado BC, el vertical. Entonces, necesitamos, bueno, y el ángulo de 35 grados. Necesitamos las magnitudes AC y BC. Con eso lo vamos a hacer con las funciones trigonométricas. Seno de alfa. Bueno, seno del ángulo. Seno del ángulo de 35, dice que es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto es BC. BC hipotenusa es igual a 96. Si nosotros despejamos, aquí aparece que BC es igual a 96. Seno de 35. Multiplicando eso, nos da que el resultado de la magnitud de C es igual a 55.06 pulgadas. Antes de continuar explicando, necesito que observen cómo podemos obtener el lado AC, es decir, el lado adyacente, pues, es con el coseno del ángulo. Es decir, coseno de 35 es igual al lado adyacente que es AC, el que desconocemos entre la hipotenusa, que es 96. Si despejamos, queda 96, coseno de 35. 35 grados. Y eso es igual a 78.64 pulgadas. 78.64 pulgadas. Entonces, aquí hemos encontrado una aplicación para el triángulo rectángulo, con el uso de las funciones trigonométricas. Este es el primer video de trigonometría y análisis vectorial.